La semana va a estar enfocada sobre todo a la gente que hemos venido de la película de Animal Crackers, pues arrancar un poco estas charlas explicando un poco cómo se hace una peli a grandes rasgos y trayendo bastante material de lo que ya hemos hecho, que tampoco es mucho, porque hemos arrancado hace poquitos meses, pero bueno, de arte sí que hay bastante y bueno, ya tenemos algunos modelos, algunos RICs hechos y bueno, sobre todo los ejemplos eran de la parte del principio de la explicación. Bueno, yo me presento para, algunos me conocéis, otros no me conocéis, yo me dedico a la animación desde hace unos 15 años ya, hasta hace uno decía que eran 10 años, pero luego dije, no, si ya son, llevo como 4 o 5 años diciendo que me dedico 10 años a la animación. Y bueno, yo no sé si es como vuestro caso, en alguno de vosotros. Hola, hola. Vale, mejor. Bueno, yo arranqué un poco, no por accidente, porque siempre me gustó mucho dibujar y me gustó mucho ver películas de animación y tal, pero bueno, yo de enano nunca era ni siquiera ni consciente de que alguien podía dedicarse a lo que me dedico actualmente, que es la animación y muchísimo menos dirigir la animación, que no tenía ni idea de lo que era este mundillo. A mí me gustaba dibujar y me gustaba todo esto y entrar en Bellas Artes no me lo planteaba, no tenía ni idea de que hubiese estudios, de hecho no había estudios de animación en aquella época y yo me metí a arquitectura para estudiar, lo que pasa es que llegó un momento en el que me di cuenta que mi vocación era la animación y sin tener ningún tipo de complejo decidí salir de ahí y arrancar en esta profesión. Lo digo porque yo creo que eso motivó un poco lo que siempre me ha hecho intentar que desde hace unos años exista una buena formación de animación en Valencia por lo menos, que es una cosa que yo desde que empecé he echado en falta y yo creo que a día de hoy ya estamos muy cerca de lo que a mí me hubiese gustado conseguir. Lo que os decía, mi trabajo consiste en ser lo que ellos llaman el Overseas Director, además lo tienen súper asumido, lo que tenían el nombre que es Overseas, es más allá de los mares, pues hay un director en el estudio que es el que se encarga de llevar un poco el día a día de la producción y casi que medio dirigir el proyecto bajo las órdenes de un director que está en Estados Unidos, que es un poco el caso. La peli, la dirección la lleva Tony Bancroft, que lo veréis, lo conoceréis en un ratito, la producción ejecutiva y también algunas labores de dirección artística y dirección la lleva Scott, porque bueno, era su proyecto y le apetecía mucho contarlo de determinada forma, pero bueno, a mí me toca un poco lidiar con todo ese día a día de organización, de toma de decisiones, porque durante una peli ahora veréis, he tratado de hacer un esquemita que va ampliándose y cuando lleguéis al final veréis la cantidad de movidas que hay en una película de animación. El guión lo hace Dean Lorry, creo que se llama el apellido, es que soy súper malo para los nombres, entonces se me van a olvidar seguro. Y bueno, este es guionista sobre todo de, ha hecho algunas películas, pero bueno, sobre todo de sitcoms americanas y de series de, la última de Robin Williams, él era el guionista y Robin iba a meter una de las voces a la peli, pero bueno, ha faltado y no puede ser. Entonces bueno, partiendo de ese guión ya hay mucho material que se puede empezar a trabajar en un largometraje. Voy a intentar también ir separando lo que se hace en Estados Unidos, lo que hacemos nosotros aquí, lo que vais a ir viendo como van apareciendo diferentes departamentos dentro de un largo. Con ese texto, que no es más que un guión literario, en animación los que veáis un poquito de comunicación audiovisual, o sepáis un poquito de imagen real, también está el guión técnico, donde se desgrana un poquito más todo, con mucho más detalle. En animación no solemos usar guiones técnicos, o sea, directamente partimos del guión literario y ya nos ponemos a trabajar y a dibujar. Entonces sustituimos ese trabajo del guión técnico por el story y por el trabajo un poco de campo. Entonces, esta peli, el arte se ha hecho bastante fuera de Valencia y la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con gente de primerísimo nivel para hacer esto. Casi que de lo primero que se hizo fue una cosa que se llama el color script, que es sin todavía tener ni story boa, ni diseño de personajes siquiera, se hicieron como instantáneas, más conceptuales que otra cosa, pero para empezar a trabajar un poquito el color de la película y ver un poco por dónde irían la gama cromática de las secuencias y qué colores se iban acompañando a diferentes secuencias, sobre todo para intentar transmitir con colores lo que el director le quiere contar a la audiencia y lo que esperan que el espectador sienta cuando las vea. Esto es una cosa que a veces pasa un poco desapercibida, pero en algunas películas se trabaja muy bien. Los de Pixar, por ejemplo, son súper buenos trabajando en esto y me imagino que todos habéis visto Los Increíbles, pues hay momentos en Los Increíbles que claramente cuando Bob está en la oficina es un ambiente súper desaturado, casi muy poquitos colores para acompañar esa depresión que tiene él y cuando ya por fin se pone el traje va a una jungla verde, toda una explosión de color. Eso nunca es casual, eso se trabaja a estas alturas de película. Entonces, en nuestro caso, el trabajo de ColorScript lo hicieron Nacho Molina y Estef Pantoja, que no son valencianos, pero han estudiado aquí mucho tiempo y ahora están en Londres jugando en videojuegos y tal, y es gente que la verdad es que hace un trabajo buenísimo de color. Entonces, bueno, os he traído algunas imágenes en las que podéis ver, ya os digo, son muy boceto, no hace falta que la amplíe porque tienen más o menos ese nivel de detalle. No sé si los del fondo veis más o menos, ¿no? Bueno, los del fondo veréis lo que realmente se ve, son casi cuatro píxeles de color porque se hicieron mucho. Sí, exacto, son más bien manchas, pero bueno, sí que se ve un poco ese desarrollo del color, de por dónde empezamos, cuando llegamos al rojo, que es el malo y tal, y por el camino se va tratando de hacer un análisis de este color, ¿no? Pues bueno, tratamos del magenta relacionado con algunos personajes, algunas secuencias, el amarillo llevarlo hacia otros, y mientras tanto se van haciendo también incluso algunas descripciones de color y algún trabajo un poquito más teórico o analítico de lo que en un futuro será la película, ¿no? Exacto, exacto. Luego, todo este trabajo, aunque más adelante se detallará, esto se llama un color script, que es un guión de color, y luego se transforma en color keys, que son, pues esos fotogramas, se van eligiendo ya los que realmente saldrán en la película y se pintan mucho mejor, ¿no? Entonces, ambos sirven sobre todo para iluminación y para compo, para que tengan una base con la que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, o sea, son pequeños ejemplos y luego este de aquí es un poco toda la película, pues con esos toques de color que va a tener durante el desarrollo. Bueno, que a nosotros nos ha venido muy bien, sobre todo porque, claro, tú cuando te pones a diseñar cosas, pensar que en animación se diseña absolutamente todo. Yo no puedo coger la cámara e irme a un exterior, a una casa de un amigo y rodar un corto porque no existe nada de eso, ¿no? Entonces, todo lo que sale en pantalla tiene que estar pensado y tiene que estar diseñado por alguien, ¿no? Entonces, si tú te pones a diseñar cosas, luego esas cosas hay que pintarlas. Si no sabes dónde van a salir en la película y para qué van a salir, para qué sirven en la película, es muy difícil, de una forma abstracta, pensar en un color, por ejemplo, para un personaje, ¿no? Entonces, es mejor empezar por esto, a la par que quizás haces diseños o bocetos y tener esto para cuando coges y decides qué color tiene el protagonista o qué color tiene el malo o qué color tiene la habitación o el circo, en este caso, que hay mucho circo en esta peli, de un personaje o de otro, ¿no? Voy a beber un poco de agua. Aparte, esto es algo que también se hace en imagen real. El hecho de utilizar color scripts es algo muy habitual para, primero, controlar toda la motivación de la peli y luego, aparte, para todos los lighters, los iluminadores y la gente que luego va a postproducir las imágenes, que son los compositores, para que puedan tener un trabajo exacto de cuál es la intención de la luz en todo el desarrollo del proceso. Exacto. Bueno, pues esto sería un poco el trabajo de color de la peli. Como veis, tira mucho por tonos cálidos, estará más bien ambientada en el otoño, se va a buscar mucho amanecer y mucho atardecer. La idea es que, desde la iluminación, trabajar mucha sombra larga y mucho contraste en lo que serán los planos. Y yo creo que, sobre todo, Scott vive en Tennessee, que es un poco la España, la América no profunda, sino, bueno, central. Y ahí hay grandes bosques y le gustaría un poco plasmar esa zona donde él vive ahora, que la verdad es que es súper bonita toda aquella zona. Y, bueno, el otoño está cargado de árboles rojos y amarillos y es espectacular a nivel visual. Entonces, bueno, todo esto vamos a intentar meterlo dentro de la peli para que, bueno, salirnos un poquito de, por lo menos a nivel de escenografía, de praderas verdes y de árboles verdes, sino, bueno, tirar un poquito más hacia los rojos. Le dice, bueno, pues necesito un... O sea, se lee el guión, vale, para la secuencia tal, primero se hace un desglose de todos los escenarios que aparecen en la película dentro del guión. Se lee el guión y tiene una reunión con el director que le dice, bueno, pues yo en este escenario quiero contar esto y lo quiero contar de tal forma y quiero que cuando el espectador lo vea se sienta triste o tenga claustrofobia o esté eufórico, o, bueno, un poco cómo se sienten los personajes, cómo quiere que se sienta el espectador. Si lo tiene en la cabeza, pues ya le dice unas direcciones, le da unas notas muy precisas, ¿vale? Pero, bueno, se suele dejar trabajar bastante al dibujante porque la mayoría son muy buenos, ¿no? Entonces va a ser más fácil que ellos aporten teniendo un briefing más o menos... no demasiado detallado, sino que, bueno, con cierto abanico de decisiones para que el diseñador pueda aportar también. Entonces, bueno, esto era un backstage de uno de los circos. Entonces cuando le dan el aprobado, él hace un segundo pase donde ya esto es un poco más trabajado. un poquito más trabajado que el otro, ¿no? Pero, bueno, aquí ya se empieza a ver un poco esa intención de luz también, ese detalle en los objetos, esa cantidad de... Claro, porque una de las decisiones que hay que tomar en una peli es cuánto te acercas hacia el realismo o cuánto te alejas de él, ¿no? O sea, que las formas como son de reales o cartoon, que llamamos, ¿no? Que es más rollo plastelina o más... Ahí también hay unos niveles muy grandes. Entonces tienes que decidir dónde te posicionas y ser coherente durante el resto de la película, ¿no? Entonces, vale. Y seguimos trabajando en la parte de diseño. Se sigue haciendo fuera esto. Esto es... Carter Goodrichs es el que hace el diseño de personajes o todo el trabajo de... O sea, todo el desarrollo de los personajes. Vale, vamos a ver también algunos... Sí, sí, cuando acabe la charla vais a ver un montón de casillitas y todo eso son trabajos. O sea, hasta ahora ya habéis visto que ha trabajado un guionista, ha trabajado un diseñador de personajes, una persona en color, una persona en diseño de escenarios. Pero esto es porque esta peli es relativamente pequeña y tampoco podemos tener grandes equipos. Pero cuanto más va creciendo la película en presupuesto, esas personas se transforman en equipos y van ampliando de gente, ¿no? Entonces, bueno, voy a poneros así un poco rápido algunos de los personajes que salen en la peli. Claro, hay mucho animal y mucho pelo y mucha complicación en esta película, ¿no? Pero bueno, ahora veis como eran un pasote todos los personajes, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hace es trabajar a nivel conceptual el personaje. No nos da las vistas ortográficas para modelado, sino que, bueno, es un tío que se dedica sobre todo a explorar cómo son los personajes y cómo van a funcionar luego en una pose en concreta. Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, bueno, pues para que veáis, o sea, de cada personaje, que también viene el listado desde el guion, pues no se hace uno a la primera, se hacen un montón de diseños y, bueno, se van exigiendo desde la dirección cuáles son los que mejor encajan dentro de la película, porque la verdad es que este tío, cualquiera que te pase, mola. O sea, cuesta a veces más decir que no a uno que decir que sí. Entonces, bueno, teníamos la mujer barbuda, tenemos la ayudante de Owen. Entonces, bueno, de algunos sí que nos hizo para ayudarnos algunas vistas. Estos son todos los personajes. Lo voy pasando así, tampoco sin contaros. Entonces, bueno, este era... Este es el que será Dani De Vito. Fijaos que mañana que viene el director de voces, si es lo que se intenta, es que los personajes tengan cierta cohesión con el personaje que van a representar, es decir, las voces con el personaje. Claro, ¿no? Y aparte, sucede algo muy curioso, que es que cuando tú haces un diseño y muchos de ellos, porque este no iba a ser Dani De Vito, este iba a ser Robin Williams, ¿vale? Y, claro, llega un momento en el que pones la voz y dices, claro, es que es el actor, es que parece que este ha hecho adrede para ese actor. Y luego también muchas veces ayuda. Ayuda cuando tú sabes que este diseño va a ser determinado actor, girar un poquito algunos rasgos del personaje, o algunos amaneramientos del personaje en el diseño, pues también viene muy bien, ¿no? Para ya haces un paquete entero, incluyes el diseño, la voz y tal. Entonces, bueno, hasta ahí dejamos un poco el trabajo de diseño de personajes. Pero está todavía en su fase más... Es un germen todavía cada uno de los personajes, ¿no? Es un boceto. Aún no hemos entrado prácticamente en ordenador. Todo esto se hace a lápiz e incluso parte de este trabajo también se ha hecho a lápiz en la peli. En paralelo al arte, en paralelo a todo el trabajo de diseño, se empieza a trabajar el storyboard. Yo creo que más o menos todos sabéis lo que es un story. Es como un cómic de la peli donde ya empiezas a plasmar todo esto a un nivel visual. O sea, a plasmar todo el guión en un nivel visual. Es un poco lo que os decía que en la animación sustituimos ese guión técnico por un storyboard donde ya vamos trabajando... porque la animación se cuenta mucho más mostrando que en diálogo, ¿no? Entonces, te sirve mucho más dibujarte un gag que no contarlo ahí detallado. Porque el personaje tropieza y se cae. Bueno, igual te lo dibujas y te ríes, ¿no? Cuando lo has dibujado. Es un poco un ejemplillo de alguna de las... del trabajo de story, ¿no? Se hace... Ya os digo... Se hace... Primero se dibuja y... Bueno, se van bocetando un poco las viñetas, los planos, ya... Sobre todo sirve para empezar a... a que todos los que trabajan en la película empiecen a imaginársela de la misma forma, ¿no? Porque tú te lees el guión y, bueno, ahí la imaginación de cada uno va trabajando y unos se lo imaginan de una forma, otros de otra, pero interesa que aquí hay muchísima gente trabajando. Nosotros ahora mismo somos en el estudio, pues, cuarenta y pico desde septiembre que hemos arrancado y yo creo que al final llegaremos a ser unos cien. Decíamos ochenta, pero vamos a ser más cerca de cien que de ochenta en el estudio, más la gente que está por fuera. O sea, igual, si hay como nueve o diez de story, más la gente de sonido, más la gente de producción, de ventas y tal, pues, fácilmente estaremos hablando de una peli de ciento cuarenta personas trabajando en ella y eso que es de pequeño presupuesto. Pues, claro, sabiendo esto, entiendes cómo en una de Pixar o de DreamWorks y tal hay trabajando trescientas, trescientas cincuenta, cuatrocientas personas en una producción de este nivel, ¿no? Entonces, bueno, esto es el trabajo que se hace en story, ¿vale? De momento, ya os digo, solo papel y lápiz. Y a partir de este momento, a partir de que ya tenemos el story, y es un poco la principal diferencia con la imagen real, es cuando entra el editor, ¿vale? En imagen real, el montador entra un poco al final, le dan todos los brutos y hace su peli. En animación, el editor, o sea, entra casi desde el principio del proyecto, ¿no? Por eso también, un editor de animación tiene un perfil un poco diferente del montador de imagen real, porque yo he conocido gente que ha tratado de editar un poco en animación y se frustra porque, por un lado, tiene mucha menos libertad creativa para cortar y elegir planos y tal, porque en animación viene todo dado. O sea, vas trabajándolo aquí y conforme va avanzando la película, el espacio se va acotando y el plano que anima un animador dura 76 fotogramas y de ahí no se sale. Y eso lo encajas. Como mucho das una colita y tal, pero claro, hay que tratar de que el animador vaya tiro hecho y no anime de más nunca, ¿no? Porque si no, todo eso es dinero y tiempo perdido. Entonces, este story que se mete en edición ya se le da una... se le meten diálogos temporales, se le mete una música temporal, un sonido temporal para que ya sea visible en cámara, ¿no? Entonces, se convierte en lo que se llama la animática o la leica. Pues, nada, ahora sí, os voy a coger uno de los personajes y voy a explicaros un poquito el desarrollo que se hace con ellos. No solamente de personajes, sino de sexy prop, pero bueno, sobre todo el personaje que es más visual y que da más chulo. Aquí teníamos a... Bueno, como os decía, tenemos a... Sabemos que en la peli sale el motorista este de... el motorista de la banda del malo y, bueno, y Carter empieza haciendo un poco una exploración de personajes. La verdad es que es lo que os decía, o sea, lo difícil aquí es decidir quedarte con uno y descartar los otros y los demás porque todos son un pasote, ¿no? Entonces, bueno, empezó haciendo varios ajustantes y este es el que se le hició al final. Bueno, teníamos... ¿Veis cómo son formas muy geométricas, muy sencillas? ¿Vale? Bueno, todos... Aquí el pelo es medio círculo con una cara así alargada. Aquí también el pelo... Creo que marcaba bastante el carácter y el diseño del personaje. Bueno, después de explorar un poco se decidió que elegir este porque necesitamos un personaje pequeñito que fuese un poco como un secundario cómico dentro de la peli. Bueno, también, aparte hay que hacerle todo lo que tiene el malo, ¿no? O sea, el malo tiene un móvil, pues hay que pensar cómo es el móvil del... cómo es el móvil del malo, cómo se rompe el móvil del malo en la peli, cómo es el casco del malo. Dijimos ahí que fuese, pues eso, con la silueta ahí de un cráneo y que las gafas encajasen dentro de los ojos del... del cráneo. Se fueron ahí mirando. Al final se dijo, ¿vale? Todo hay que hacerlo de cero. Entonces, como os decía, en nuestro equipo las primeras incorporaciones que teníamos dentro de personajes era gente que sobre todo o que se defendía muy bien también con escultura digital, con el Z-Brush, si lo conocéis alguno. Entonces, decidimos dentro de lo que es el pipeline o el workflow del departamento empezar haciendo una aproximación a los personajes esculpiéndolos, olvidándonos un poco de la topología y de cómo se van a deformar después y tal. Y se hizo primero estos tres de ellas. Pues aquí ya se hizo esa escultura del personaje tratando de mantener y conservar todo lo que tenía en el diseño. Bueno, pues de... Entonces, aquí ya te vale para ver si el volumen está funcionando bien, si la nariz va a ser un problema cuando animemos, si hay que bajarla un poquito, si hay que cambiar cualquier cosa. Es el primer paso dentro del modelo. Una vez que está probado ya se hace la retopología que se llama que es prepararlo para que luego esto se deforme bien. Bueno, aquí se hace... Esto ya sería este modelo simplificado, luego mucho detalle se proyecta, todas las arrugas y demás se ponen encima, pero bueno, ya veis como... Esto es un poco más técnico, ¿no? Pero bueno, todas las líneas estas, que es el wireframe o los loops, pues se van preparando para que luego deforme bien. Pensad que un personaje para que luego tenga una arruga cuando se deforma, ahí tiene que haber una... Tiene que haber algo de geometría, ¿no? Para que funcione. Os lo explican enseguida. Bueno, pues esto es... Como digo, pues es un poquito más... Más simplificado el modelo, pero bueno, mucho de ese detalle se añade después. Se añade después. Entonces, cuando tenemos esto, el siguiente paso es lo que nosotros llamamos el rig, que es meter estas movidas por debajo del personal. Metemos esqueletos y músculos, ¿vale? O sea, tú... Bueno, funciona muy parecido a cómo funciona en plastelina, yo siempre lo digo, ¿no? Tú en plastelina no construyes un muñeco de plastelina y te pones a moverlo porque se rompería. En nuestro caso no es que se rompa, pero sería un desastre mover toda esa geometría. Lo que hacemos nosotros son meter por dentro un esqueleto y animar ese esqueleto, ¿vale? Y ese esqueleto va arrastrando la geometría que tiene por encima. Entonces, todo esto son nuestros controles cuando lo animamos y hacemos un par de... No son finales, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito... Esto, ¿eh? Esto es un pequeño test para ver qué tal deforma. Luego estamos probando a ver si la cabeza es un poco más grande, porque, claro, una cosa es cómo funciona el personaje individual y luego es cómo funciona con el resto de personajes. Y lo troceas y te sirve sobre todo para empezar a hacer la previs, que ahora pide un poquillo de qué va eso. Entonces, bueno, aquí es un mini test de cómo se podría mover, pero ya mola. O sea, dices, ¡ostra, yeh, yeh! Que el personaje se mueve. Entonces, bueno, empiezas a ver... Nada, la animación no es ni final ni nada. Es simplemente un pequeño test para ver cómo funcionaría, qué problemas van a dar las sombreras y todo esto. Y este personaje es... Luego lo veremos con lo que nosotros hacemos la previs de la peli. Bueno, como veis, se trabaja en muchos departamentos, todos ellos son profesiones dentro del 3D. Entonces, bueno, voy a hacer muy rápido el paso por sets. Bueno, para que veáis un poco la evolución, tenemos del boceto, pasamos a una versión un poquito más detallada en 2D y en 3D hacemos lo mismo. O sea, empezamos primero haciendo un boceto del set. Los de la animación diréis, ¡ahí es donde puedo trabajar! Hoy, el año que viene ya... No, viene ya en las fases finales. Entonces, bueno, esto... Esto nos sirve para hacer, empezar a trabajar lo que se llama la previs. ¿Vale? Nosotros primero hacemos un set muy en baja porque no tiene sentido que trabajemos con más detalle hasta que sepamos qué es lo que se va a ver en cámara. Cuando tengamos el set y cuando pongamos las cámaras, entonces es cuando decidiremos, mira, pues esta zona es que se ve mucho, vamos a mimarla más, pero todo para optimizar mucho el trabajo que hacemos dentro del set. Tenemos este set, ¿vale? Pues con la... con la fotoría tenemos lo mismo. Hacemos una versión en baja. Bueno, que se vea con esto. Y esto ya se va trabajando un poquito más. Claro, hay mucho que hacer. Dice, vale, pues de... ¿Cuántas cajas tiene la frutería esta? Pues, ¿cuántas frutas? Estas, no. Pues igual tiene un poco más de fruta. Hacemos mucho más... Que si los tomates... Que si... Claro, todo esto hay que diseñarlo. Y luego, pues un poquito más de trabajo y aquí ya empieza a tener un poco de color y de textura, ¿no? Pero todo esto, previamente... A ver si voy a ponerlo rápido. Así, acierto. Todo esto, previamente, nosotros hemos hecho un trabajo en este choque en Valencia. Pues investigando un poco el color que va a tener en el plano. Algunas de las vistas las pintamos antes en Photoshop. Hacemos todo el diseño de cartelería y de... Bueno, pues las etiquetas y todo esto hay que hacerlo, claro. Hay que hacer un poquito de diseño de las frutas. Bueno, esto es en la caja de galletas de perro, como van a ser. Esto es pintado todo. Aparece un llavero. Pues hay que decir de qué color es el llavero. Venga. Vamos planteando colores. Entonces, con este trabajo y con los personajes en baja, lo que hacemos es la previs. A partir de aquí ya no tengo material porque es donde estamos trabajando ahora. Entonces no hay mucho que ver. Y me hacen así, ¿no? Para cortar. Entonces voy a hacer así. Y termino. Entonces, bueno. Hacemos lo que llamamos la previs, que es contarlo como si fuese un juego de la Wii. O sea, un personaje si se es en baja. Pero bueno, ya nos viene bien. Es un trabajo que se hace, sobre todo, es más narrativo que técnico. Nos llega el story, vamos al 3D y no termina de cuadrato. Faltan planos, hay movimientos de cámara que no se entendían, la historia no se entiende del todo. Y durante la previs, o sea, hay trabajo que ya ha dejado hacerse en story, aunque a veces sí que vuelve, si necesitas una línea de diálogo, llega incluso hasta guión y baja hasta la previs, ¿no? Pero bueno, en esta época, o sea, en esta fase, cogemos y hacemos el... Contamos la película con muy pocos elementos, con el set que habéis visto, con el personaje así con lonchas y tal, no tiene ni facial ni nada, pero nos viene muy bien para ver que vamos por buen camino y que la película se va entendiendo. Y todo esto vas nutriendo a la edición constantemente. Con comedanzas vas metiendo la edición. Después de la previs, se hace el layout, ¿vale? Que el layout sí que es un pase un poco más técnico, que digamos que es prepararlo todo para que entre en producción. O sea, en previs se guarrea mucho y se meten cosas, se sacan... Bueno, a ver, y luego en... Voy a salir aquí. Y luego... Y luego en layout es donde se deja todo ya limpito. ¿Vale? Sobre todo se deja preparado para animación, ¿no? Que es ya donde, bueno, entra el equipo de animadores. En esta peli, al final, tenemos yo creo que unos 24 animadores. Sin contar igual la gente que pueda entrar luego de refuerzo en multitudes, en multitudes que puede que también haya un departamento. De animación pasamos a Lighting. Lo animas y luego lo iluminas. Pero para iluminarlo no me vale con el set con el que hemos trabajado hasta ahora. Yo necesito tener otro departamento que se llama Set Dressing, también se llama Final Layout, que es coger el set ese que estaba en baja, ya sé, las cámaras, ya sé lo que se va a ver en ese set y lo que necesito es vestir. Pues ahí transformas una cajita o un set que no tiene mucho detalle en ya la tienda esta de la frutería que hemos visto antes donde ya todo tiene texturas, donde todo tiene un acabado mucho más chulo y mucho más profesional. También hay otro, bueno, la iluminación se renderiza, pasa al departamento de compo, no es composición musical, es composición visual donde, bueno, trabajas las capas y le das un poco ese acabado final a las pelis. En imagen real o en fotografía yo hago la foto, me la llevo a Photoshop y me quito el rojo de los ojos y hago contraste, ¿vale? Pues eso también se hace en animación, no quitamos el rojo de los ojos, pero sí que le damos un poquito más de rollo, ¿vale? También hay otro departamento que es el de simulación y efectos especiales o el de VFX que va un poco relacionado dependiendo de lo que sea, a veces se nutre directamente del departamento de animación y suministra material al de iluminación, por ejemplo, si un personaje va corriendo y rompe una pared, esa pared luego hay que iluminarla, ¿vale? Sin embargo, si es un fuego o es una cosa que aparece encima, pues va un poco en paralelo y se mete después del trabajo de iluminación. Todo esto pasa por la compo y tenemos el corte final que se lo mandaremos a los americanos y esperemos que les guste mucho. A ver. Y ya está. Así se hace una peli. Ahora, a ver. Aplausos. 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 Aplausos.